Es poderoso Es tu mirada fielica Escozando un parelista en el corazón Tare en la luna, se te suscite va a gustar, nos divertimos, se pensaremos en el final. Oh! El tiempo lo dirá... La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ya sabemos que a si nos, la 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 la, la 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 la. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.